Hola, somos UG Teatro y actuaremos el próximo 8 de febrero en Santo Ángel con la obra Colón, versos de arte menor para un valor industrial. Os recuerdo, el día 8 a las 8 y media de febrero, os esperamos el Centro Nuclear de Santo Ángel. Las entradas no cuestan dinero, si podéis colaborar, traed alimentos no merecederos, tipo centejas, garbanzos, arroz, leche, aceite, lo que se os ocurra. Estos alimentos irán dirigidos a las redes locales que lo necesiten. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!